Señora jueza, gracias por aceptar esta entrevista y quisiera comenzar por preguntarle de una vez si está en este momento incapacitada o trabajando en la actualidad. No, estoy incapacitada. Te presento una infección en la garganta y por psiquiatría. ¿Cómo ha enfrentado esas críticas y escándalos alrededor de los videos que han salido en las redes? No, yo la verdad no contesto. ¿Parte de la incapacidad se debe, le entiendo, a problemas psiquiátricos? ¿Me podría explicar más detalles si es posible? Sí, yo tengo un síndrome de depresión, por el cual inclusive el año pasado estuve incapacitada cuatro meses. ¿En esta oportunidad la incapacidad es por cuánto tiempo? No, pues la verdad todavía no sé. Hasta ahora siete días, pero pues todavía no sé. ¿Has sentido que todo esto la ha afectado de manera significativa? Sí. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? ¿Cómo? ¿A qué lo atribuye? Exactamente. No, pues en mi trabajo, imagínate. Yo toda la vida he estado en la rama judicial. Hago lo que hago. Me parece completamente injusto que, o sea, en la anterior pues mi historia clínica me recomendó pues que saliera. Yo enfrente todo el COVID pues a casa sola, ¿no? Y pues realmente yo antes de tener la primera entrevista de hace muchísimos años, que me convocaron la entrevista con el propósito pues, que me han denominado la juez sexy de Colombia entonces, desde ahí comenzaron a abrirme disciplinarios y pues eso comenzó a afectarme gravemente. Y pues estoy acá, estoy acá, con toda la buena fe que mi intención fue pasar un rato agradable. Te doy a la invitación pues de una fiesta muy amistad, en donde la verdad todo el mundo estaba riéndose. Y pues que supuestamente es un stripper. No era un stripper, ¿verdad? Podría contarnos un poco más en detalle en qué consistía esa fiesta. Bueno, esa fiesta fue convocada por otra juez que no soy yo, en una fiesta de colores, en donde decían que a la comparsa que tuviera la mejor entrada, que fuéramos con una buena actitud, o sea, que hiciera como el mejor, sí, como la mejor entrada a la cafetería, pues se le daba un premio en efectivo. Por eso es que yo decidí hacer la comparsa entrando, así de esa forma. Todos los juzgados le hicieron, o sea, todos bailaron, etcétera. Se trata de un restaurante de guaples que hay acá en Cali y otro en Cúcuta, ¿no? Que se llama La Verga. Entonces ellos hacen pasteles, guaples, todo con asuntos, pues, de comida. Entonces era como buenísimo porque, pues, había el compartir, o sea, que era, pues, acá lo denominan, pues, algo de comida, etcétera. Y el show de entrada, y ese fue el show que yo realicé. Hay otras cosas que además se han dicho y las he escuchado, pues, a través de los medios. Y es que, y no he hecho que se fundamentó, pues, la investigación. Y es que yo llegué tarde a la fiesta. Y que mi única intención, pues, era subir ese video a mis redes con el propósito de ganarse mis seguidores. Entonces, pues, lo primero, yo estaba trabajando. Y acá en Cúcuta, el horario laboral es de 8 a 6 de la tarde. Y yo estaba trabajando. Ese es el motivo por el cual llego tarde a la reunión. Mi despacho tiene muchísimo trabajo. Porque, pues, yo manejo todo lo que son organizaciones delincuenciales acá en Catatumbo. Y no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Es un trabajo muy, muy complejo. Y, pues, yo no pensé que por salir en un medio de comunicación, yo a veces me pongo a pensar. Y yo, ojalá, nunca me he hecho esta entrevista. Yo siempre he sido, pues, una niña sola. Creo que hago la vida, pues, en trabajar y hacer ejercicio. ¿Cómo no? Tranquila. Entonces, pues, esa era la idea. Hay otras chicas que les hicieron show para entregar el waffle. De hecho, pues, pueden buscar la página de ellos. Y, pues, Instagram. O sea, lo que hicimos reírnos fue todo. El chico nunca se quitó la ropa, nunca nada. ¿Y cómo lidia usted con ese doble rol de ser una mujer que combate y juzga a los más peligrosos criminales de Norte de Santander? Y al mismo tiempo, el ser considerada una juez sexy. Pues, con mucho sacrificio, porque hago mucho ejercicio. Entonces, por ejemplo, estos días, Diego, verdad, que lo intenté una vez, pero no soy capaz de pararme de la cama. ¿Por qué cree usted que la atacan tanto? ¿Es una persecución que hay por parte de alguno de estos...? Sí, mira, desde que yo estoy acá en Cúcuta, yo no tenía ningún problema, ningún proceso disciplinario, ni nada. Y cuando salió la juez sexy, y que soy así extrovertida, pues, diferente, no sé. Y comenzaron a venir disciplinarios, 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 y eso me ha afectado mi salud. ¿Cuántos tiene ya abiertos? No, o sea, el día, el de la juez sexy, ¿no? Y que por haber, con un poco de mentiras, ellos publicaron un aviso a la opinión pública, nunca lo valdían. Donde decían que, pues, en teoría, proceso disciplinario por poner esto a la administración de justicia. Y porque yo estaba promocionando otra vez, o sea, ganando dinero a través de la red social, lo cual no es cierto. Simplemente salió esa noticia y, pues, conversé a tener seguidores, etcétera, y ya. Yo nunca he monetizado ninguna de mis redes sociales. Yo presenté mis declaraciones de renta, etcétera. Y entonces, luego, a veces, mediante el cándalo, me cerraron el proceso por lo de la promoción. Porque, pues, obviamente, yo nunca he ganado plata por ninguna de mis redes sociales. Son cuentas que dan el COVID, pues, obviamente, pues, todas las tenemos, todas. Yo creo que en Colombia, yo creo que la mayoría, sino el 99%, que vemos todo por red. Y me siguieron el proceso contra el agua sexy y me lo tuvieron ahí, ahí, ahí. Y ahorita, hace un minuto, pese a saber que estoy incapacitada, abrieron el proceso. Y, para, abrieron todo, ya me lo habían abierto. El día que estaba en una audiencia, estaba súper cansada, súper, súper cansada. Ya viajaba a fumar hace muchos años debido al deporte. Pero ya estaba muy cansada, estaba mal, mal. Yo termino esa audiencia e inmediatamente, pues, o sea, no me sentía bien. Y, pues, me incapacité. Y, pues, el concepto de lo que tengo, pues, se llama, pues, ansiedad, depresión y ansiedad. Y, pues, esa oportunidad estuve ya hospitalizada cuatro veces por ello. Y, este, este. ¿Qué les dice usted a quienes consideran, de manera muy conservadora, que sus comportamientos atentan contra la solemnidad de la justicia y la seriedad que ésta requiere? ¿Qué les dice? Pues, una vez, me quito la toga, pues, es otra apensura. Y, como cualquiera de ustedes, cuando está trabajando, ¿no? La situación es muy dura para mí. Yo sé, y eso no ha dicho nada de los medios de comunicación. Hay gente que lo toma la ligera. Yo tengo esquema de seguridad desde hace muchísimos años, desde hace como ya más de un año, año y medio. Y, precisamente, como consecuencia, los atentados terroristas que pasaron en el aeropuerto, en el presidente, en el batallón, en la tibu, en todas esas audiencias. Pues, yo estuve detrás de esas audiencias y, pues, he recibido, pues, amenazas varias. De hecho, la semana pasada recibió el abortivo. Y, debido a eso, pues, se solicitó la ampliación del esquema de seguridad. ¿Cree que todo esto ha influido en su imagen como jueza? Sí, pero no solo como jueza, sino como vivía. La gente a mí no me conoce. Yo soy una persona supremamente sola. Yo me levanto, madrugada, 5 a la mañana a hacer ejercicio. Y, pues, yo iba sola. Después trabajo y muchísimo, pero muchísimo, trabajo muchísimo. De carga laboral es desproporcionada. Y yo al consejo, pues, les había solicitado varias oportunidades que necesitaban juzgados de apoyo, que necesitaban más apoyo. Porque, pues, de verdad, Diego es difícil estar ocho días de turno nocturno a CRIP. De hecho, nada más somos dos. Mi colega, pues, se fue de al lado. Ya había, en esta situación, hace una semana. Y que estaba, o sea, que mi despacho tiene una carga laboral muchísimo más grande que la de él. Muchísimo. Y hay cualquiera que, yo creo, en los palacios de justicia, mira, yo me ponga a leer, a mirar esas audiencias que han salido por los dedos. Esos casos que son así como, y pueden demorar tres, cuatro días sin afanar a nadie. Yo no puedo hacer eso. Acá está la captura contra agresas y delincuencias que a mí me toca, mejor dicho, barriar a todo el mundo, como se dice. Pero yo creo que los litigantes y los fiscales y los procesados que, de pronto, han tenido y como han tenido consecuencias del trabajo, saben que soy una persona absolutamente correcta. Una persona justa. Entonces, para completar, hay un video en donde, porque yo ya conocía al restaurante, ¿no? Porque estoy sentado en una silla, pues imagínate que mi cuenta, o sea, ese video no está en ninguna de mis cuentas, en ninguna, esto no es un video que dice personal para mí, en ninguna de mis cuentas. El video que estoy en una silla con un boy. ¿El que salió este fin de semana? Ese video no ha hecho nada, a mí me han acabado de hackear la cuenta, mi cuenta, me la acabaron de hackear, estoy tratando de recuperarla. ¿Ese fue el que se publicó este fin de semana? Sí. Ese video no fue publicado por mí, ese video lo hackearon. O sea, yo tengo mi cuenta de Twitter y hay videos que lo hacen por recochar y era para alguien, para mi vida personal. No lo publiqué en redes. Obviamente, pues, no lo publiqué en redes. Pues la intención de compartir era recochar y reírnos. Y si ustedes ven los videos, siento que yo no los he subido todos, ¿no? Porque ustedes van a ser disciplinarios. Pero mira que todos los funcionarios que están ahí, a la única, a la única que mencionan es a mí. ¿Cómo te explicas eso? O sea, si esa noche todos se rieron, todos se arrandearon, todos los amigos de contento estaban riendo. Entonces, realmente, erótico no. Fue risa. Fue lo único que causaba era risa. Sí, una pregunta. ¿Usted enfatiza mucho en que vive sola, que tiene una gran soledad? ¿Podría preguntarle por qué lo enfatiza tanto? ¿Usted no tiene familia? ¿No tiene pareja? No, ahorita, únicamente, bueno, eso es algo personal, pero uno, estoy sola. Estoy sola porque, precisamente, mi trabajo es 24-7. Ahorita, tengo tiempo como para entrenar, que es lo que pues yo me enfatice, pues, como para esta soledad. Y, pues, ¿y sus familiares, su familia? Mi comadre, mi compadre, mis dos niños e hijados. ¿Qué mensaje les da a usted a todos aquellos a quienes la cuestionan y critican implacablemente? Pues, ojalá ellos fueran seres humanos perfectos, ¿no? Ojalá. Uno no puede coger y señalar a una persona sin saber qué es lo que está pasando en el fondo de las cosas. Yo, por eso, me dices, ¿cómo hago? Pues, prefiero ni contestar. Sobre todo, pues... Y su sentido de profesionalismo y de pasión por la justicia, ¿qué le dice que debe hacer cuando está envuelta en esta serie de episodios? Su sentido de la justicia como jueza y profesional. Yo salí de la universidad muy joven y con esa ilusión de la administración de justicia, que es justa, que yo estoy en esto hace muchos años y nunca he tenido problemas. En Bogotá, pues, no sé, somos diferentes. En Bogotá, de verdad, uno ve tanta gente de diversos gustos que yo no puedo pretender imponer mi vida a la vida de los demás. Y eso es lo que está pasando acá. O sea, yo no puedo, yo no sé, entiendo que son conservadores, que familias, que es lo que quieras. Por eso no me meto a nada de eso. Pero yo no había tenido ningún problema de esto hasta que llegué acá con un... Decepcionado. Completamente decepcionado. Y más con lo que también ha circulado estos días, no estoy decepcionado. Pero va a seguir, va a seguir tal cual como lo ha venido siendo, como jueza y como mujer. Pues no lo sé, la verdad. ¿Cree que es un atentado? No sé, ahorita no sé qué hacer con mi vida, no sé. No sé, mi Juan. O sea, uno piensa tantas cosas que no siempre puede ser defendido libremente, hablando de la personalidad de cada persona. Su género. Entonces, en eso es que uno tiene diferentes formas de expresarse. Y independientemente de mi, de mis tatuajes, de mi actitud extrovertida, de la molestadera. Y una cosa, pues, es el estrabajo judicial. Y ya, dentro de Juan, a todos les ha pasado algo, Juan. O sea, ¿cuánta gente le ha pasado cosas con la virtualidad? O sea, de repente, pues, dale, que extendió la cámara. Entonces, no, todos somos perfectos, ¿no? No, esa es la realidad. O sea, una casa está sola, fuera del hecho, pues, incapacitada, con miedo, por mi vida, por mi carrera. ¿Ha pensado en renunciar? Pero más por las presiones que por el deseo de querer hacerlo. Exactamente, sí. Yo adoro mi carrera. Además, el tema en el que estoy, porque es organizaciones delincuenciales. La verdad, yo sí, como pensar, yo sí, digo, yo no creo en ningún tipo de violencia. Ninguno. Y por eso he defendido a la administración de justicia y el trabajo lo más, lo más que puedo dar. Hasta el punto de que estoy más de lo que mi cuerpo resiste. Entonces, digamos, lo que te digo, todas y cada uno de los artefactos que explotaron en Cúcuta, yo fui la fuerza. O sea, de mí es que se presentan todos los elementos materiales probatorios. Y fui yo quien puso la medida de aseguramiento de esas personas. A pesar de que todo el mundo, ¡cucha, esos casos son terribles! Lo que pasa es que yo no soy de las que me quieran hacer la juez famosa y entonces hago mis audiencias con medios de comunicación. No, eso es algo muy serio, diferente. Y ahí es todo el trachón. Y yo creo en ningún tipo de violencia, en ninguna. Acá en Norte, esos franqueres muy duros y dosados muy duros, el tema de los atentados terroristas. Y cada vez que se hace uno, a uno le duele. Son personas heridas, son familias. Entiendo. Y eso sí, nadie lo dice. Eso nadie lo dice. Entonces, mi decepción, la verdad, que es. Oye, o sea, a ver, señor prestado. Porque dice sus verdades cegadas. Que no es cierto. Porque si entonces es un bailarín, porque es que él lo saqué. O sea, es que tú no puedes buscarle a la verga, señor. Y ellos hacen pasteles así. En forma de... ¿Y qué le puede causar eso a uno? Pues risa. Si tú ves todas las... Porque hay mucha gente que va a parecer en los ríos. O sea, que le dan la sorpresa. Y yo no sé qué. La gente como que... O sea, ahí nunca nadie se quejó. Nunca nadie nada. A mí que no me digan a decir. Porque con todo respeto por ahí ya salió un oficio. Que no, que la organizadora no tiene la culpa. Yo estaba en un año laboral. Yo llegué fuera en un año laboral. Porque toca mucho trabajo. Ellos estaban allá porque no tienen la misma cantidad de vida. Que por qué fui tan poco. Porque estaba redidísima. De verdad que yo pensé hasta ir a esa reunión. Pero lo que yo buscaba era como de pronto ese acercamiento. Porque yo he sido muy helada de mis colegas. Y es algo pues que el psiquiatra me ha recomendado. Que tengo que salir. Que tengo que respirar. Que tengo que tener relaciones sociales. Yo no sé qué. Y eso fue lo que yo intenté hacer. Y como es que la fiesta decía que había un premio para la mejor comparsa. Sí, o sea, es que esto no me cae en la cabeza a nadie. O sea, yo fui, es cierto. No duré mucho tiempo porque estaba cansada. Pero íbamos a pasar. Era para que la gente se ríe un poquito. Para que... O sea, mi forma de ser. Pero pues sí me parece muy chistoso que digan que es que... O sea, que es que... Pero el stripper, eso sí es salido. O sea, qué pecado. Mira que de hecho la investigación. Saben que estoy capacitada. Ya se considera el nombre del chico. El cual yo ni me sabía el nombre del muchacho. Porque yo simplemente pasé por el restaurante. Yo ya le había pedido a ellos para promociones personales. Y para promociones personales. Pero entonces me pareció súper chistoso. Y él es uno de cero. O sea, un mesero de un restaurante en Waffles. Entonces de hecho tiene que declarar. Lo que pasa es que yo ahorita estoy capacitada. Y pues se da la cuenta que no estoy en capacidad. De pronto en este momento actuar como abogada. No estoy en las condiciones. Yo te lo dije a ti esta mañana. Entiendo. Pero pues sí, la verdad a mí me parece increíble. Porque entonces llegan tantas cosas. Y pues si a mí me dicen en el momento doctorado. Es que es incómodo. Pues yo hubiera dicho, no, pues sí. Pero es completamente falso. O sea, falso. Ahí todos estaban riendo. O sea, ahí todos estábamos. Ahí ninguno es voy a reírse. Y ya. Y los, y los. Ay, ahora se me va a cerrar esto. Y los. Y los. Los. La comida. O sea, los Waffles. La gente incluso se veía dos, tres. Para llevarse a la casa. O sea, seguramente para hacerle la broma también a alguien. O sea, eso no pasa de ser una broma. O sea, sin ninguna repercusión de ningún tipo. Y yo los entiendo. Pues puede haber personas conservadoras y todo eso. Pero a mí no me decían a decir. Que si llega una persona y te dice. Abre esta cajita. Y encuentras un Waffle con forma de un pelo de una vagina. No te vas a reír. O sea. O sea. No, entonces era súper sexual. O sea, no. Es que es sexual. O sea, eso da risa. Y yo tengo los videos de que a la gente abría la caja. Y pues le parecía gracioso. Y eso fue lo que hicimos. Reírnos en ese momento. Es que yo a veces trato de rememorar. Y lo he rememorado tanto, tanto. Que me parece increíble. O sea, el nivel de persecución. O sea, yo ya sé que si yo hago. Ahí mismo me van a gris disciplinar. O sea, esto. Esto de ahorita sí es completamente absurdo. Absurdo, pero absurdo. Y eso es que hayas dicho. Es que el sexo es algo privado. Que yo me estaba... Y que pegan la palabra. Porque yo me estaba comiendo al chico. Dos. Nos fuimos quince minutos. Yo no sé qué. Llegué. Bajé a mi oficina. Con la niña. Porque eran dos. Eran dos. Mientras él hacía el baile. La niña le repartía los guapes a las personas. ¿Qué pasa? A mí me gusta hacer las cosas en dirección. Y soy muy cositera. Entonces su cajita. Cada una. La niña iba atendiendo. Para darle sacado la caja. Y pues la gente la abría. Y jugaba. Ahí todos estaban corriendo. Todos. Pero a quien le suspendieron. A mí. A mí. ¿Contra las otras jueces o funcionarios? No. ¿Operadores judiciales? Nada. No. Nada. A pesar de que estaban tomando licor. En horario laboral. En el palacio de justicia. Había mucha gente. Demasiada gente. Algunos quedaron grabados. Otros no quedaron grabados. Y pues. La verdad. A mí sí. O sea. Eso es que. Ay no. Después dijeron que es que. Ay no. Que es que nosotros le dijimos a la magistrada. Está dejándola conozco. No sé quién será ella. Es que le dijimos que nos incomodó. Claro. Cada uno. Busca su salida. O sea. Busca su salida para cada lado. Porque visitaron una reunión. Y que es que. Extraordinaria para asuntos varios. Y no fueron asuntos varios. Debido a eso. Porque yo me incapacité. Porque uno de los magistrados. Porque ya lo he dicho. Me cogió a punta de gritos. Diciendo que. Es que el sexo es privado. Es que yo no sé qué. Yo sé. O sea. Yo no dije nada. Yo me quedé. Impactada. O sea. Yo no dije. No puede. Y yo dije. Yo creo que estando en la forma. Y si estamos hablando de la administración de justicia. Y además. Y yo hablo así. Acaso quitado. Y es que. Ta ta ta. Y es que yo no sé qué. Yo decía. Pero señor. ¿Qué le pasa? Luego yo me paré. Me fui para mi casa. Y yo dije. Marica. ¿Qué? Acabo de pasar. O sea. En mi vida. Mi papá. Mía. Jamás. Me llegó a poner un pelo. Y a gritar. En mi vida. Y yo. Y yo. Y yo. Puta. Me gritó. Yo. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Bien. Pues. Pues. Le agradezco mucho este tiempo. Estos minutos. Espero que. Finalmente pueda. Recuperarse en estos días. Creo que. Realmente. Como usted lo ha expresado. Es una. Real. Exageración. Todo esto. Alrededor de. Una celebración. Que no pretendía. Otra cosa que. Exaltar una fecha. Conmemorativa. De la. De la amistad. Y del amor. Sí. Sí. Pues. Muchísimas gracias. Le deseo. Un feliz día. Un resto de feliz día. O yo. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.